Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que no hay nada Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por mí Tenlo por seguro Lo que no hay nada Lo que había dentro Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Y nunca soltarte Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existen Donde voy Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Chau! Chau!